Uno de ellos es el famoso Startup Weekend que se realiza ya en varias ciudades del mundo donde los emprendedores van para levantar capital, para sacar sus ideas a floto, sus ideas de negocio. Entonces, ganan este Startup Weekend en Río y eso les da el impulso para expandirse hacia Sao Paulo. Y bueno, lo demás es historia, o sea, ellos comienzan a crecer en un mercado que es bastante fuerte, como el brasileño, llegan a tener visibilidad internacional como una incubadora de empresas que se llama Rocket Internet, una empresa alemana, que es quien levanta capital para que EasyTaxi se expanda en casi 30 países y 420 ciudades. Esto gracias a que, evidentemente, todos los mercados donde está EasyTaxi son mercados que tienen esa necesidad de hacer más eficientes la economía. carecemos del sistema de transporte urbano interconectado. La economía de los gobiernos, pues, no apunta hacia eso en el corto plazo. Y evidentemente ahí es donde nosotros entramos como un intermediario para... Y evidentemente ahí es donde nosotros entramos como un intermediario para mejorar esa... Mira, excelente experiencia. Ahora, gracias a la posibilidad de la interconexión, me estoy imaginando cómo funciona el servicio nacional e internacionalmente. Mi primera pregunta, una persona que está en este momento escuchándonos en su teléfono inteligente y necesita un taxi, ¿qué debe hacer? Es muy sencillo, Rafael. Lo único que debe hacer es entrar en su tienda de aplicaciones. Nosotros, nuestra aplicación es multiplataforma, entonces nos va a encontrar en Windows Phone, en Android, en iOS para los que tienen iPhone. Y basta con descargar la aplicación, generar un registro donde se le van a pedir unos datos iniciales a este pasajero, como lo es su nombre, su correo de contacto, su teléfono. Hacemos una verificación para que toda esta información esté correcta. Y luego de ello, pues, evidentemente la aplicación va a levantar la posición GPS de este usuario para que después de algunas informaciones que él nos debe referir, por ejemplo, dónde se encuentre ubicado, alguna referencia cercana. Oye, excelente.